El trabajo en los barrios con situación de vulnerabilidad se incrementa y este 2023 Cienfuegos pretende ir más allá de los cambios estructurales y físicos en las comunidades. Desde la estrecha colaboración entre la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, el Ministerio de Trabajo en la provincia y el Centro de Gestión e Innovación para el Desarrollo Local, se gesta un proyecto conocido como Laboratorios de Innovación Social. Este trabajo se está elaborando en tres consejos populares, que es el Consejo Popular San Lázaro, la Gloria y la Juanita, siendo consejos populares con diferentes características y en este trabajo vamos a estar sobre todo apoyándonos de las investigaciones dadas por los propios trabajadores sociales. Las entidades involucradas buscan sobre todo el intercambio y la participación social de los pobladores. A partir de las estrategias trazadas en los objetivos de la Agenda 2030, resulta necesario conocer los problemas reales y las vías de solución que se proponen en el barrio para lograr una transformación real. Se encuentran también actores locales de los que se necesitan para nutrir todo lo que son las políticas públicas, los programas y los proyectos que se vinculan con estas líneas de actuación estratégica. Se empiezan a organizar todas las actividades, todos los talleres con estas poblaciones, con estas comunidades que también necesitan una oportunidad hacia esta transformación. Y por último viene siendo la evaluación y control de estas actividades para así poder tener sobre todo un resultado científico para compartir, socializar con otras comunidades. Con financiamiento que parte desde el gobierno, los laboratorios de innovación social constituyen una iniciativa que a largo plazo puede funcionar como referente para el trabajo en asentamientos y comunidades de todo el país. Alien Armas Enríquez, Notisur.